Se produce la captura de nueve personas indicadas de concierto para delinquir, de igual manera por el delito de extorsión, en ocho diligencias de allanamientos que se realizan en el barrio Barlovento, en la ciudad de Barranquilla, pero también en otros barrios del municipio de Malambo. Estas personas se dedicaban a la extorsión, especialmente en la plaza de mercado de Barranquillita. Allí entregaban unos panfletos a los tenderos, a los abarroteros, a los vendedores estacionarios, donde solicitaban a sus víctimas que llamaran un número de teléfono para allí iniciar este proceso extorsivo. Pero gracias a las fuentes humanas, a la misma colaboración ciudadana, se logra hoy, junto con la Fiscalía General de la Nación, realizar la judicialización y la captura efectiva de estos nueve delincuentes.